Mencha y Chema En el día de la madre una canción escuchabas Teofilo era que cantaba tu serenata adorable Y ahí mismito te embargaba la alegría de la vida Y así tu vieja querida de ella feliz disfrutabas Mencha y Chema, con amor, Chema y Mencha Fueron los viejos queridos abuelos de nuestros hijos Llenos de paz y consuelo de un gran amor y virtud Y cuentan su gratitud que Dios los tiene en el cielo Mencha y Chema, Chema y Mencha Fueron los viejos queridos abuelos de nuestros hijos Llenos de paz y consuelo de un gran amor y virtud Y cuentan su gratitud que Dios los tiene en el cielo En la grande reciedumbre del viejo José María Se anidaba la hidalguía de sus más nobles costumbres Brindaba su amor más tierno para cantarle a sus nietos Del guardo un recuerdo eterno como hombre grande y honesto Mencha y Chema, con amor, Chema y Mencha Fueron los viejos queridos abuelos de nuestros hijos Llenos de paz y consuelo de un gran amor y virtud Y cuentan su gratitud que Dios los tiene en el cielo Mencha y Chema, con amor, Chema y Mencha Fueron los viejos queridos abuelos de nuestros hijos Llenos de paz y consuelo de un gran amor y virtud Y cuentan su gratitud que Dios los tiene en el cielo Como un santuario gaitero, tu casa de Larismendi Fue la génesis primero de nuestra gaita por siempre Cuando habían los ensayos con la selección gaitera Mencha era la primera con su cafecito a diario Mencha y Chema, con amor, Chema y Mencha Fueron los viejos queridos abuelos de nuestros hijos Llenos de paz y consuelo de un gran amor y virtud Y cuentan su gratitud que Dios los tiene en el cielo Mencha y Chema, con amor, Chema y Mencha Fueron los viejos queridos abuelos de nuestros hijos Llenos de paz y consuelo de un gran amor y virtud Y cuentan su gratitud que Dios los tiene en el cielo Y cuentan su gratitud que Dios los tiene en el cielo